Jamás te he visto tan bella, te lo juro Cuanta gente hay amor, estás feliz Comprendo que te olvidarás de invitarme Qué curioso, tú de novia, yo sin ti Tendré que aprender a estar sin muchas cosas Sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor Sin tu cuerpo como potro desbocado Galopando tantas noches de amor Adiós, adiós princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí Jamás me gustaste tanto, te lo juro Qué gran triunfo hay en tus ojos, se te ve Qué lástima no poder felicitarte Qué dirías y de blanco hay que ver Seguro que cuando llegue el gran momento Cuando te hagan la pregunta y digas sí Será como si jamás me hubieras visto Ay amiga, esto es ver para vivir Adiós, adiós princesa Adiós, adiós princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí Adiós, adiós princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor